Buenas tardes muchachos ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está la misma? Hoy vinimos en nombre del diputado Francisco Villegas en la entrega de unos kits pedimos que los peluqueros nos apoyen que él les manda estos kits para ayudarles en su pequeña peluquería para que su peluquería salga adelante es el nombre de nuestro diputado y la señora no se encuentra por ahí ¡Vecina! ¡Vecina! ¡Aquí no se vayan a currar! El próximo 5 de junio mi voto va por Francisco ¡Bien! ¡El cambio va! ¡El cambio va! ¡El cambio va! ¡Aquí no se vayan a currar! ¡Que se cambie esa! ¡Ya se sabe! ¡Nueve vecina! ¡Aquí no se vayan a currar! ¡Gracias! ¡Aquí no se vayan a currar! ¡Aquí no se vayan a currar! ¡Aquí no se vayan a currar! ¡No se vayan a currar!